bueno pues estamos otra vez ni fresco y por lo que he visto ya tenemos no tenemos dinero como para cambiar motores pero tenemos para cambiar según qué cosa vale así que vamos a intentar los dos cambian lo mismo 245 y este 256 mejor cambia muerto vale esto que son el sistema de combustible escape vale con esto subimos 264 262 esto nos quedamos igual y el nitro nada pues vamos a cambiar aquí estoy haciendo esto porque necesitamos 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 velocidad más que otra cosa para lo que ha todavía dinero vamos a quizás con los neumáticos mejoraríamos este tipo de neumático también afecta a la velocidad vamos a comprar estos y ya el coche debería ir bastante bien con la transmisión ya para transmisión y ya con esto debería costarnos mucho menos ganar carreras y además obviamente deberíamos conseguir más dinero vamos a ir a las carreras gratuitas que siempre hay de 1500 no está bloqueada aquí no vaya no se nota algo el cambio como va esa vida por el carril rápido así me gusta va a haber talento del bueno en una que nada que se va a hacer esta noche en uno de los distritos qué talento hablas de alguien en concreto no puedo decir nada lo único que te diré es que querrás causar sensación lo único que está causando sensación aquí son tus llamadas misteriosas ya lo entenderás todo qué se cuece esta noche nada de polis solo pilotos nada de polis como lo han conseguido yo no hago ese tipo de preguntas lo único que sé es que no va a haber polis y que tendrás que derrochar estilo ya sabes eso que tiene la gente guay oh claro la gente guay como tú exacto y como persona guay que soy te aconsejo que le des algo de vidilla al coche querrás llamar la atención no me gusta como está oh ya lo sé pero los 90 ya pasaron que el problema está en que ahora mismo con el dinero que tenemos gastarnos el dinero en no vamos a apostar porque no sabemos cómo vaya el coche prefiero no apostar el poco de dinero que tenemos y competir y si vemos que podemos quedar primero o algo así pues ya nos planteamos la apuesta en otras carreras vamos a ir con Rosalía vámonos con Rosalía seguro que ganamos a Rosalía no me fallas por Dios oye entonces deberías hacer eso 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 vale vamos primero así que todo bien el premio no era muy alto creo que eran 1500 el premio si 1500 el premio venga vamos la verdad es que se nota la diferencia hay bastante diferencia de cómo iba el 80 como ahora y tampoco perdió mucho a la hora de de conducirlo en el plan de no no ha cambiado mucho el manejo vamos venga esto está ganado ganado y con diferencia en sacamos bastante distancia listo ganamos la primera victoria con este coche venga el dinerito que no tenemos que ir y el nivel de alerta subió un poco vale tenemos 2050 5.000 de recompensa ojo cuidado nos interesa esa carrera y venga vamos por el coche nos interesa eso más que la carrera no interesa más ese dinero que la carrera vamos a hacerlo rápido no creo que nos lleva mucho no estoy informando sobre la banda de jasmine y que tienes pues que no es gran cosa pero tampoco debemos menospreciarla tenemos que averiguar quién pone la pasta para el lake sol gran aunque será mejor que tú te centres solo en lo tuyo y del resto ya me ocupo yo yo creo que tantas veces nos han dicho que la alcaldesa es corrupta que la alcaldesa es corrupta que la alcaldesa es corrupta que algo tiene algo tiene que ver jay si con la alcaldesa y con y con el tema de las carreras callejeras así que vamos para allá seguramente lo descubrirámos pero a ver qué pasa la verdad es que a mí me gustaría que nos devolvieran el coche al principio porque me gasté un dinero en ponerlo guapo y es que fueron casi 20 mil dólares lo que gasté en el coche simplemente ponerlo rico como para que me lo quiten así como así y me acuerdo que dudé pero claro igualmente el dinero lo hubiera perdido cuidado que voy perdón iniciamos el evento vamos con el Lamborghini 1 minuto 40, 3 mil dólares vale parece que no derrapa mucho eso me gusta a ver si podemos conseguir el mejor tiempo y nos llevamos los 3 mil dólares que falta nos hace el 1 minuto 40, 3 mil dólares 1 minuto 30, 4 mil dólares 2 minuto o 4 mil dólares no quedan 30 segundos pero dónde está la meta llegamos llegamos de sobra nos sobra tiempo no sobra 20 segundos 3000 dólares más el aventador está en su destino es bueno volver a tener trabajo después de bueno ya sabes los clientes repiten y gran parte de eso es gran sí muy bien pero yo que iba a mi carrera que era ésta no donde estaba era ésta sí sin problema el pasado pasado está deberías hacer unas camisetas que pusieran eso vamos a ello vamos a la carrera y vamos a ir amasando nuestra pequeña fortuna mejorando el coche por aquí y comprando más coches y supongo que en breve pondremos comprar ya el primer coche porque ya estamos ganando bastante más dinero porque antes no hemos ido con cuánto era con 11.000 y habiendo hecho tres carreras y ahora mira en una ya llevamos 5 y con esta que hagamos ahora serán si ganamos son 10.000 más la apuesta si la ganamos claro mierda ha sido totalmente sin querer lo prometo bueno pero no me siguen hay mierda mierda que me despeño qué coño acaba de pasar aquí eso ha sido un buf o que ha sido va para abajo ahí estamos bueno vamos a obviar ese gracioso buf doy por hecho que ha sido un buf lo que ha pasado porque yo por un momento pensaba estar echando hacia atrás está yo pensaba digo está echando para atrás para subirnos arriba y dejarnos ahí arriba pero no como que puntuación a batiz no será de derrape esto que si es de derrape la liado si es de derrape la hemos la hemos cagado pero bien bien cada porque a mí otra cosa no pero los derrape se me dan fatal si es de derrape si es de derrape a él la hemos cagado hemos cagado eh si es de derrape a él la hemos cagado eh ya en una vuelta mucho mil puntos o sea imagina lo que voy a hacer puedo salir salir del evento es que perdería el dinero tío vaya cagada tengo que mirar como como identificar estas carreras porque obviamente estoy buscando que este coche no derrape y encima me meto en una carrera de derrape sabes que se me da fatal los derrapes bueno vamos vamos para el matinero o sea llevamos 7000 puntos llevamos a acabar cuanto antes pero es que yo recuerdo que en el nifra espigis te hacían un tutorial de cómo tenías que hacer los derrape y aquí directamente pues me han solto aquí y vamos que no que por mucho yo quiera no y que encima el coche lo antes lo he modificado para que me pusiera en para que fuera de agarre y no de no de derrape puedo hacer trompos los trompos me los puntúas sí no no me los puntúas digo como me puntúas los trompos me pongo a hacer trompos hasta ganar la carrera de esta ya en la última vuelta no que no, que no, que no, que no vamos a quedar ni, 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 bueno, los últimos que damos menos más que solo hemos apostado 500 que solo nos deja apostar 500 porque encima como vamos tan bien de dinero como para perderlo eso no ha sido que yo intentara hacer trompos sino que se me ha ido el coche vamos a acabar con este sufrimiento pronto bueno, ya tiene que quedarnos poco, tiene que ser, claro, ya prácticamente a entrada qué vergüenza, qué ridículo más mayúsculas ah, que no, acaba, acaba aquí qué ridículo, tío, qué ridículo vamos a continuar porque es que no os tengo palmado dinero la hostia bueno, esta por lo menos vamos a hacer esa para conseguir más dinero y así nos recuperamos lo que hemos perdido aquí pero vamos para allá rápido hostia, tío, qué mal es que no me he dado cuenta de que era una carrera de derrape de hecho, no sé por qué ni en mi cabeza ni contaba con ella con carreras de derrape mierda, que me he picado en la nariz pero bueno, ya lo sabemos y y nada ya he visto que arriba, encima del evento te pone el el tipo de carrera que es pues estaremos pendientes para evitar porque las de derrape ya os digo que las voy a evitar a toda costa porque es que no se no se me da bien el tema de los derrape no se me da bien se me da fatal y si voy a estar palmando dinero en las carreras de derrape pues no las hago y ya está y se nos acabó que supongo que habrá alguna que por narices tengas que hacer y para eso, hombre claro, también estaría bien tener un coche preparado simplemente para las carreras de derrape estaría bastante bien pero bueno vamos a la carrera y bueno, también nos queda la sesión de la noche que a ver si en esta sesión de la noche la policía no nos acosa como nos acosó el día de antes porque madre mía es que la noche anterior allá donde miraba había policía y es que me dio realmente miedo el ponerme a hacer carreras y que por un casual meterme en una persecución de de la que no pueda escapar porque me pasó mucho en el hit me pasó muchísimo que me metía en en persecuciones y la persecución cada vez se iba haciendo más grande más grande más grande y perdí al final todo el dinero y prefiero ir a acabar el día que que liarla con eso vale, esto era carrera de velocidad evento carrera de velocidad vamos a apostar porque necesitamos dinero no por otra cosa vamos para allá vamos 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 si yo lo he sido si ha sido luz como aquí recargando nitro coño llena encima la policía venga va que tenemos que quedar segundo no, tenemos que adelantar de la apuesta para asegurarnos de que no palmos dinero venga venga vamos vamos lo tenemos vamos a recargar nitro bastante pues si son más divertidas con apuestas no te lo voy a negar primero genial hostia que cagada que cagada más grande esa vamos 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 me estoy liando con la carretera joder tengo un problema con la carretera y es que a veces no hay coño tengo que pasar primero a veces es culpa mía claro porque hay veces que estoy viendo la carretera y no sé por qué pero con las señales de hacia donde tengo que ir hacia no me lío muchísimo blader no sé por qué vale ganamos si 2700 pero el nivel de depresión de la policía es nivel 2 vale vale ya los eventos que quedan aquí son de nivel A no puedo lo que no entiendo es que antes al principio del juego me daban como opción de viaje rápido a los talleres y ahora no tengo esa opción zona de derrape dice no voy a hacer ni un derrape pero ni uno vamos por aquí vamos a guardar el dinero que hemos sacado que podría haber sido más si no hubiera palmado en la carrera esta y ahora por la noche si toca hacer carrera sí o sí porque necesitamos el dinero ahora ya hay que jugársela ay perdona pero es que me ha venido listo nudo de golpe mierda policía joder justo donde estoy llegando mierda el camión del matona va conduciendo un mitsubishi de forma temeraria no 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 la obsesión que tengo yo con comerme muro en este juego no es ni maniada nada más esto me va a salir caro se ha esfumado en algún punto de Southam Drive sé que está por aquí lo sé estoy destrozada lo dejo por hoy vale el problema es que ahora otra vez ahí delante tenemos policía aquí cuando sube la presión a nivel 2 en plan hay policía por todo sitio vale venga vamos para abajo vamos a guardar el dinero vamos a guardar el dinero que coño si no aquí o si ahí adelante coño venga aquí ya está entramos en el garaje listo pero aún no me ha quedado claro cómo va a recuperar el coche por lo visto Jazz nunca se echa atrás en un desafío al parecer es muy cabezota igual por eso nos llevamos bien bueno llevábamos solo tenemos que pillarla en el momento adecuado que necesitamos mucho dinero para comprar un coche acuérdate de que no quiero presión policial en el garaje vale a ver qué tipo de carreras tenemos va a no pero esta calle la cabejera participación 2000 eso no esa no porque no no voy a sacarla o sea tenemos dos carreras que hacer pero es que esta no tío a ver participación es cero vale pero es que no es que no prefiero ni intentarlo vamos a hacer esa vámonos seguro es que prefiero ni intentar esa y ahora vamos a ver si la policía no acosa como antes o no es que hay policía en todos los hacia donde vayamos siempre hay policía por la noche es tu patio de recreo luego están los eventos de todo o nada resistencia a muerte como dices a qué era para ver si estabas prestando atención el caso que hay muchos eventos y muchas formas de ganar dinero así que participa en alguno y un consejito que te doy desde mis tres años de experiencia como payasa que se queden con ganas de más siempre han sido payasa cómo podría meter a 20 personas en un coche si no vamos a llegar por el camino camino un poco trafalario hubiéramos llegado bien necesitamos dinero y tenemos reinicio así que adelante como se 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 іш se se ¿Este es el circuito que hemos hecho antes? Este circuito lo hemos hecho antes, sí. O no, sí, sí, es el de antes. ¡Hala, por chulo! Come muro. Hostia. Me gusta y me disgusta a la vez que me... ...que directamente te vayan dando hostia los participantes. ¿Sabes algo que le da emoción? Pero a la vez hay veces que dices, socio, que me arruinan la carrera, cabrón. ¿No ves? Hay veces que son súper agresivos. Pero de una forma que no tiene sentido. Pero hay otras que a lo mejor estás peleando por la posición y está bien, ¿no? Que te... ...que sean algo agresivos. Menos más que he visto el tren, porque iba de cabeza a saltar por arriba. Ya he visto el tren y he dicho, no, mejor por abajo no vaya a ser. Que por alguna mierda me he comido yo el tren. Vale, y doy por hecho que ahora cuando acabemos la carrera... ...vamos a tener que acabar la persecución. Si, hay un coche de policía ahí adelante esperando, ¿no? Vale. Por lo menos sacamos bastante dinero. Vale. Sacamos 5.000 dólares. Hostia. Tío, es que ya en nivel 3 la policía tiene cordel. Es que no me jodas. Este está más cerca, ¿no? Es que ya directamente lo que nos queda... Nos queda esta de aquí, que no la voy a hacer porque... Son 2.000 de premio. Y es que no voy a sacarla. O sea, lo siento, pero es que no voy a sacarla. Y ya estas directamente son de nivel A y no puedo hacerla. Así que vamos aquí. Y vamos a rezar. Voy a ir. Vamos por esto. Yo supongo que esto nos va a dar dinero. Aunque, evidentemente, es un traficante de drogas. Coño, es lo siguiente. Vale, aquí está el colega, ¿no? Vale, está en este lado de aquí. A ver qué quiere. Otaku en apuro. Lleva al piloto al refugio. Evita la policía. Voy a ir haciendo. Gracias. Lo necesitaba. Mirando en mi mapa dónde está la policía para evitarla. Es decir, va a haber veces que veáis que no voy a seguir la ruta que me marcan. Pero es básicamente porque voy a ir intentando evitarlo, obviamente. Porque estamos en nivel 3, tenemos un coche de mierda y ellos llevan corbete. De pequeño vi un anime que... Me caló hondo. Ah, sí, los dibujos esos. ¿Qué anime? Los dibujos... El anime no son... Mierda. Perdón. Y... ¿De qué iba? Pues de un par de pilotos callejeros que trabajaban juntos en unas montañas de Japón hasta que... ¡Pam! Uno traicionó al otro. Después se retaban a una carrera final para ver quién ganaba. Vaya. Pues igual me lo veo, que quiero saber cómo termina. ¡Buah! Flipas. No he visto nada igual en mi vida. Los colores, el estilo artístico... Es una locura. Pues sí que te gusta. Fue como si algo en mi cerebro hubiese hecho clic. Hay un policía delante. ¿Nunca te has visto un anime? La verdad es que no he visto esas cosas. Una vez... Vamos de aquí ya. Si quieres te recomiendo cosas para ver. Ehm... Sí. Sí. Hoy no veo por qué no. Es increíble. Te cambia la vida. A mí me ayudó. De mucho. Y ya veo que ha tenido un impacto positivo en ti. Desde luego. No, por ahí no puedo subir. ¿Sabías que el anime empezó en 1956? No. ¿Y sabías que el anime representa un 60% de la animación de todo el mundo? No tenía ni idea. Es imposible que me vean aquí. Soy un ninja. Soy un ninja. Soy un ninja. No podéis verme. Efectivamente. Soy un ninja. A ver si otra vez no aparece aquí el policía. Pero va hacia adelante, ¿no? Sí, va hacia adelante. Aunque no lo alcancemos... Que encima va súper despacio el cabrón. No hay nada más. que como mierda por ahí no puedo cruzar puta mierda el río espero que me dejen encima de policía aquí hemos llegado ya es que como el nivel tras como nos metamos la persecución no salgo gracias por acercarme se me ha hecho corto el trayecto cuando quieras ya sabes dónde estoy te voy a pasar algunas recomendaciones vale no hace falta de verdad casi todo mi tiempo libre lo dedico a las carreras así que nada no te preocupes te voy a pasar unas recomendaciones tú fíjate listo puedo entrar directamente este era también piso franco nuestro no si voy a entrar me estás exprimiendo a saco como tiene que ser quien algo quiere algo le cuesta la suerte favorece a la gente más atribuida pero qué evento no tengo evento nuevo el único que tenemos es porque no puedo entrar en el en el refugio quiero entrar coño entro ya quiero guardar todo el dinero coño 14.000 dólares los que tenemos ahí continuo no voy a ajustar la dificultad para nada pero el dinero que tenemos voy a guardarlo en plan de me refiero voy a no voy a no voy a mejorar más el coche por ahora donde estamos bueno si vamos a hacer esto y luego la otra porque el resto son de rango a aunque podría aunque podría intentar mejorar el coche para que salte a rango a con esto ya pasaríamos a rango a suprimente el tubo escape con 83 esto está puesto vale pero no sé si que deberíamos poner vale voy a poner esto mejor y ya estamos en rango a no si pero claro al estar en rango a nos interesaría también inventir un poco más velocidad por eso intento más que sea el mejor de su clase con el poco dinero que tengo intento sacarle el máximo partido vale a jugar y ahora ya por lo menos tenemos más carreras vale esta está vetada por el dinero no porque se necesitan 3.000 de 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 dinero directamente no te crees que se saca tampoco mucho mucho dinero vale vamos a seguir consiguiendo dinero eh speedy conoces a un tal alec si conozco a ese tal alec pues acabo de descubrir que es el que suelta la pasta para el lake shoreland y cuenta con que gane jazz como de rápido es el coche que le construiste exactamente pues rápido y fue ella la que lo construyó para mi a juzgar por tu tono veo que he tocado un tema sensible mejor te dejo a solas con tus sentimientos hombre es un tema sensible en el momento en el que esa tipa nos robó y nos tiró la vida por el retrete la idea es que nos jodió bien jodidas la cabrona perdón 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 no era mi intención de destrozar todo pero ya está malo vale coño vamos por dinero coño hostia esperan que quede king sexto estamos en la caca pues otra vez la jugada de antes vamos a conseguir dinero y seguir mejorando el coche no nos queda otra meted todo el dinero que consigamos metedlo en el coche porque creo creo que no nos sale rentable a comprar uno mierda no tenía que haberle perdido el rebufo ¿estás intentando sacarme de la carretera? no ha sido un accidente la predicción que era cuarto no quinto quinto o sexto era la predicción vamos por la mitad de la carrera no hay nada nadado coño tío pues si has aparecido tú del mitad de la nada venga vamos que no eres hoy mejor que yo es que el premio quedando segundo es que una mierda salgamos más dinero antes que ahora es el premio bueno a ver si conseguimos por lo menos queda segunda ganamos ganamos genial bueno 1900 la verdad que está un poco un poco raro esto que es basta gansa joder derrapes no tío es que ahora mismo es que esto que es creo que este tipo de carrera es nueva venga lo que si veo un problema es el tema de la de la presión policial porque creo que está bastante desbalanceado porque con nivel 3 que aparezca en Jancor es decir que puedas ponerte en nivel 3 de persecución con este coche en plan de pero sin hacer nada simplemente por por hacer carrera es un poco injusto porque es que te corta por las noches sobre todo te fuerza a que te vaya al garaje en plan de no compitas por la noche asegura el dinero y ya está hostia no hemos matado porque es que no perdón perdón me he estrellado vale porque claro si te ajuegas te la ajuega quedarte mucho por la noche con el nivel de persecución 3 si la policía ya va a Corvés en plan de que que coño vas a hacer tú o sea contra un Corvés con un con un Eclipse ¿sabes? como que ¿qué voy a hacer? en plan ¿de dónde está? ¿dónde está el negocio en esto? pero bueno no la verdad es que como tampoco hay muchas muchas carreras que hacer suele haber 3 por el día 3 por la noche es lo que hay pues tampoco te la juegas mucho pero bueno supongo que llegará llegará el punto el momento en el que ya simplemente cuando tengamos un coche bastante mejor que este nos interese incluso quedarnos en en persecuciones perdón yo quería dejar por aquí ¿puedo? sí pues vamos a ello evento vamos a apostar también contra quien nos dice la máquina porque no no voy a jugármela hostia está cayendo un nevazo esto no tiene nada que ver con el juego pero donde donde vivo está cayendo una nevada hostia pero guapa guapa joder la que salió en un momento venga vamos mierda me he liado contra quien ha apostado quita coño coño va segundo contra el que nada ha apostado genial va a conseguir nitro detrás de ella coño ya coño ya como que no si te estoy ganando pepinazo máximo y encima me adelanta la de la puesta me estás dejando me estás dejando adelantarte ¿qué hay mejor que quedar en el primer puesto puedes quedar en el primer puesto y ganar una puesta vale nos queda carrera todavía estamos en el 30% vamos a aguantar nitro hasta después de la curva aquí te voy a cazar yo a ti amiga coño que me mato que no estoy provocando daño la carrera es tan larga el 50% punto de control que lo pierdo lo que me interesa es no meterme con la policía ahora es decir que no acaba con policía detrás pero parece que no va a ser posible voy a bajar a la tipo lo que no entiendo es por qué las previsiones la máquina me da que voy a quedar quinto sexto séptimo tremenda cagada esa justo estaba diciendo que no entendía por qué me daban quinto sexto séptimo en las previsiones la el juego y voy y me hostio llevando metiéndome metiéndome en una casa perdiendo el punto de control o por lo menos vamos a ganar la apuesta pero ya que está delante ganar o sea no tengo no tengo ni tiempo ni espacio para bueno, espérate no te preocupes, no te guardo rencor hija de puta aquí queda la carrera un cisco por ciento bueno hemos tenido que hacer una jugadilla sucia pero bueno esa jugadilla sucia nos da la victoria ganar la apuesta y ha tomado bien todo y creo que acabamos sin policía así que es genial y es que ya directamente es que hagan lo que hagan hagan lo que hagan acaba el día siempre en nivel 2 porque a mí me parecía que era la carrera era de riesgo bajo y en realidad nada más terminar la carrera hemos terminado la carrera y directamente nos manda nos suben el nos suben a nivel 2 y ahora con poco que hagamos por la noche rango 3 de persecución así que vamos al refugio a guardar la panoja si está ahí arriba por qué me manda no entiendo la el gps muchas veces hay caminos que son mucho más óptimos y no te los marcas te mandan por otro diferente me he metido por aquí por el tema de la policía no sé por otra cosa porque no quiero tener una persecución pequeña con la policía ni de broma porque en cualquier momento te subes a nivel 3 y ya le hago el día si me da injusto el tema de la policía está súper mal en mi opinión está súper mal calibrado porque es que allá donde vaya siempre hay uno te encuentras policía allá donde estés hay policía siempre pero bueno con tomo lo sacado 7000 dólares vale no está mal 7000 dólares no están me encanta que el garaje vuelva a formar parte del mundo de las carreras es como los viejos tiempos todo el día en el garaje trabajando en los mejores coches de ley xor me recuerda aquella vez que iba toda leche por el centro en un telóreo haré como que no te he oído bueno pues visto lo visto el vídeo acaba aquí así que nada ya el próximo día seguiremos con la noche así que nada nos vemos hasta luego no no no